El día de hoy queremos agradecer la presencia de todos ustedes. A continuación, haremos la presentación de nuestro honorable presidio. Monseñor Carlos Briseño Arch, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México. Fray Mario Ramón Jiménez Castellanos, Director titular del Colegio Fray Luis de León. Fray Rafael Arana Berruete, Fundador del Colegio. Fray Alberto Fuentes Martínez, Coordinador de Pastoral. Fray Enrique Marquina Notiboli, Pastoral del Colegio. Fray Juan Manuel Ramírez Sixtos, Coordinador de la Pastoral Vocacional. Fray Carlito Gómez Donacimento, Formador de los Aspirantes del SACPIO 10. Química Agrícola, María Concepción García Rábano, Directora General del Colegio Fray Luis de León. Queridos alumnos, padres de familia, personal de servicio, hermanos religiosos y religiosas, distinguidos invitados, amigos todos. Bienvenidos a la apertura de esta celebración que nos servirá a lo largo de este ciclo escolar para agradecer estos 45 años de andadura en nuestro querido colegio. Hoy es un día para dar gracias a Dios por todas las maravillas realizadas en esta obra educativa. Mas todo lo vivido no es para gloria de nosotros, los hombres, los cuales temporalmente atravesamos por la historia del Colegio Fray Luis de León. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Realmente se cumplen 45 años que Dios nos ha enviado a mover la tierra, a abonarla, a poner la semilla, a cuidar la cosecha y a cegarla. 45 aniversario, Colegio Fray Luis de León. Con eterna gratitud y afecto a las generaciones pasadas, presentes y futuras, a los docentes, a los alumnos y padres de familia que a lo largo de estos años han dado vida a esta nuestra gran familia. La experiencia de crecer en comunidad. Querétaro, Querétaro, 5 de octubre de 2015.